¡Buenos días, cuchupletillas! ¿Qué tal estáis, cositis bonitas? Bueno, hoy me he despertado súper temprano porque teníamos que hacer un montón de recados, no sólo ya del cumpleaños de Martina, que sí, yo te también, pero hoy tenía que ir a la farmacia por pañales de Martina y ahora nos toca consulta con el pediatra. Lo que pasa es que nos han dado hoy la consulta muy tarde, o sea, a las doce y media de la tarde, ahora que me viene malamente porque luego tengo que estar deprisa y corriendo para ir a hacer la comida a casa, que viene Jonathan de trabajar, recoger las cosas que hay por medio, y bueno, es como un poco más desastre, ¿no? Bueno, sin embargo, si me van prontito, pues como que me organizo mejor. Y nada, como he venido muy prontito, porque al final he acabado los recados antes de tiempo y he venido súper pronto, pues digo, al lado hay un parque que es bastante bonito, como podéis estar comprobando, es súper grande, hay un sitio con lago, patos y tal, lo que pasa es que no nos va a dar tiempo ir a esa zona, así que digo, pues me voy a venir a la zona de que hay columpios y eso, y que por lo menos Martín esté ahí un ratito hasta que sea la hora de irnos al médico. Y nada, hoy le toca la consulta con el pediatra, la de un año, la revisión de un año, le toca también vacunas, así que a ver qué nos dicen, yo creo que va a estar perfectamente. Lo que me da más cosas son las vacunas, porque creo que esta vez se lo va a tomar peor que las anteriores veces. Las anteriores veces eran más pequeñitas, la última fue a los seis meses, y como la tenía en el pecho, o sea, ella iba mamando mientras que la pinchaban, parecía que no lo sentía tanto, pero esta vez no sé yo cómo se lo va a tomar. Así que crucemos los dedos y pensemos que se lo va a tomar bien la pobre. Así que bueno, pues eso es lo que vamos a hacer. Y nada, cuchufletillas, ¿qué tal vuestro día? Yo estoy mucho más animada, mejor, y con mucha energía, la verdad. Es que también que salga el solecito así en otoño, y haga calorcito, pues la vitamina D, como que nos dan energías, ¿no? Así que estoy súper feliz. Así que nada. No, por ahí abajo no cabe. 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 Ya he comido Martina, he estado durmiéndose la siesta un ratito, esperemos que aguante por lo menos hasta que comamos Jonathan y yo, que si no luego no nos deja tranquilos y tenemos que estar comiendo ahí así rápidamente. Y bueno, para Jonathan voy a hacer filete de ternera con patatas y yo voy a hacer filete de ternera a la plancha con el brócoli, pues también para mí eso es lo que voy a tener de guarnición y de sobra porque tampoco es que tenga mucho hambre, tengo como el estómago así un poco revuelto. Así que voy a empezar que si no, no me da nada de prisa. Así que os dejo porque hoy voy como así, ¿no? Y como me enrollo pues ya lo sabéis. Adiós, pides adiós, adiós. Adiós. ¡Graciando! ¡Gracias! Mira, qué coche más chulo te has comprado, ¿no? Ahora se ha heredado de la tía Tali. Te va a tocar todos los botones, luego no vas a saber ni lo que tienes puesto. Si no tengo herederos, te lo he dejado a ti. Pues sí, porque queremos un primo ya. Joder, ¿cuántas veces me lo han dicho hoy, tío? Tu madre, tu padre, tu hermano... Bueno, menos tu madre, tu madre no. Es muy pronto. Pero tu padre, tu abuela... Muy bien. Autosilenciado. ¿Cómo has hecho eso? ¿Cómo has hecho eso, tía? Bueno, muchos letillas. Pues venimos de... Donde hemos estado antes, que era así algo raro. Era un sitio donde... Es que no sé cómo explicarlo. ¿Qué era, Natalia? Como una gala benéfica. Era como una gala benéfica que han hecho para Said, que es un... Un niño que tiene cuatro años, ¿no? Y tiene un tipo de enfermedad, ¿no? Que es cáncer, pero que tiene solo tres niños del mundo, ¿no? Es muy raro ese tipo de cáncer, ¿no? Y... Te mato. Pues eso. Hace poco lo operaron y tal y... Y bueno, es un caso cerca. Está muy mal. Pues eso. Es el sobrino del hermano de Natalia. Así que, bueno, pues... Solo te costaba, pues, lo que era la entrada. Y luego había ahí, pues, grupos de rock y cosas así para... Pues para... Eso. Luego había, pues... Como una especie de... Caterina donde vendían bocatas. No me estoy explicando muy bien, pero bueno. Eh... Todo lo que saquen es para el niño. Claro, sí. Pues eso. Había ahí... Vendían varias cosas, pues... Para recaudar fondos para que... El niño pueda viajar a Estados Unidos, que es el único sitio... Donde hay una posible cura, pero es posible porque... No está todavía demostrado. Es como... Por así... Investigar... Lo investigarían. Así que bueno. Yo qué sé. Es algo muy complejo. Pero bueno, pobrecita. Tiene cuatro añitos el niño, así que imaginaros. Pero la verdad es que se le veía como súper enérgico, ¿verdad? Como... Sí. Como si no le pasase nada. Estaba... Félix rodeado de niños, así que... Los niños ya sabéis que sacan fuerza de donde sé. Y que tienen más ganas de vivir que nadie. ¡Ay, nos ha puesto! Martina Bruno Mars. ¡Ugh! Se frota ahí. Y Martina tiene muy buen gusto musical porque nos ha puesto Bruno Mars. Y bueno, pues eso. Ahora vamos a ir a mi casa. O a la casa delante. No tengo mucho idea. Y vamos a cenar. ¡Ay, mi niña! ¡Estás loca, perdida! ¡No, no nos cambies! Bueno, cuchufletillas. Pues aquí estoy con mi manta fea que dice Jonathan que tengo. Dice que esta bata es muy fea. Pero es muy calentita y tiene muchos años, así que ya le he cogido un cariño especial. Así que es lo que hay. Porque hace mucho frío. Hoy tengo mucho frío. Y nada, os quería comentar... Bueno, antes de nada, porque sé que se me va a olvidar. Hace unos días recibí este regalito de una suscriptora que tiene un canal que se llama De animales va la cosa, si no me equivoco. Pero vamos, os lo dejaré ahí por la cajita de información. Y es este súper detalle, súper bonito y precioso. Es el libro del bebé y pone Martina. Es una hiper mega casualidad que se encontrase este libro porque Martina es rarito de encontrar. Pero es que por dentro es una pasada súper precioso. Y bueno, pues voy a ver si puedo apoyar la cámara por aquí. Y enseñaoslo. Mira, ya lo he empezado a escribir y es que es muy bonito. Esta es la etapa de la embaraza para que pongas aquí ecografías. Y tengo que imprimirlas porque las que tengo, guardarlas tengo en un álbum y tal para que no se me estropen. Aquí cuando te mira la barriga. Aquí como ya veis, pues ya he empezado a escribir. Aquí terminaste de poner cositas. Y bueno, pues poco a poco lo iré rellenando porque me parece precioso y un súper detalle que me ha encantado para tener guardadito el primer año de Martina. Así que muchísimas, 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 muchísimas gracias desde aquí por un detalle tan bonito. Y bueno, pues que gracias por acordarte de nosotros y haberle cogido esto a Martina. Pues no os he comentado antes, pero Martina ha estado en el pediatra. ¿Cómo es? Ha estado en el pediatra. Ah, ya. Claro. Bueno, muchos letillas, pues como habéis visto, Martina ha estado esta mañana de pediatra. No os he comentado nada, así que bueno, os voy a hacer un pequeño resumen. En resumidas cuentas, Martina ha superado lo que es la revisión de un año con creces. Está grandota la tía. 10 kilos, 350 y 77, 78 centímetros. O sea que una cosa compensa a la otra. Está muy larga también. Y me ha dicho la pediatra que debería estar como una línea de 18 a 2 años. O sea que... Está grandecilla la tía. Luego la han puesto... Bueno, la han... Hecho la revisión esta de que le miran por todos los lados. Los oídos, los ojos, todo. O sea, la vista, perdona. Y todo este tipo de cosas. Luego la boca sí que parecía que estaba bastante inflamada. Lo que es las encías, los colnillos y las muelas. Y bueno, esto no lo estábamos teniendo Jonathan y yo. Porque estos días atrás estaba muy tontorrona Martina. Muy irritable. Y salivaba mucho. Y como no tenía fiebre, ni tenía dolor de tripa, ni otro tipo de síntoma. Pues suponíamos que era por la boca. Fuera de esto, Martina... Perfectamente. Y nada, pues le han puesto las tres vacunas. Creo que una era la varicela. Otra era la prevenar. Y creo que si no recuerdo más, era la del meningococo. La otra. Pero bueno, no estoy muy segura. Luego le he estado hablando de que no sabía si ponerle la de la meningitis B. Porque unas personas me dicen que se la ponga y otras que no se las ponga. Nosotros somos de los que pensamos que en el cuestión de la salud, sobre todo de Martina en este caso, no queremos ahorrar, por así decirlo, en su salud. Entonces, siempre lo que sea bueno para ella, pues se lo intentamos poner. En este caso nos ha dicho la doctora que es muy, muy difícil que coja la meningitis B. Que los casos que se oyen en la tele, porque la prensa a veces hace un poco de daño y hace un poco de, como se llama, escándalo público. En plan, que nos... no se llama escándalo público, no se llama como... Bueno, no sé. Hace como que nos revolucionemos más, que nos alarmemos más. Y estemos más susceptibles en esos temas. Bueno, me ha dicho que es muy difícil que coja ese tipo de enfermedad. Porque prácticamente esa enfermedad está radicalizada. Que los casos que se oyen en la tele suele ser por la meningitis A, por la meningitis vírica, creo que se llama. La C, pero vamos, que es muy, muy difícil que coja la B. A ver, es muy cara porque son tres dosis lo que le tocaría a Martina. Y cada dosis vale 110 euros. Y por lo visto en España, pues esto de la prensa ha hecho estragos porque están agotadísimas en las farmacias. No sé si me ha dicho la enfermera que hasta mayo o así no habría más vacunas. Así que es una pasada. Pero bueno, todo sería informarme. Nosotros tenemos pensado pues en la próxima revisión de Pedretica, o sea que tenga que ir al pediatra Martina, ponerse. Pero nos vamos a informar bien. Así que eso ha sido en resumida cuentas la revisión de Martina. Porque tampoco es que nos haya contado mucho más. Tenemos que volver en febrero cuando cumpla los 15 meses. Y nada, pues eso es todo. Siento no haber subido video estos días. Martina también pues ha estado así un poco pachucha, un poco plof. Creemos que ha sido por la boca. Porque es que de verdad, o sea, no quería ni comer. Y Martina, o sea, ya veis que le encanta comer. Así que estaba muy muy tristona, muy irritable. Y pues tenía que estar 100% con ella porque es que no quería ni estar sola en el suelo. Así que ese ha sido uno de los motivos. Pero como veis, pues ya estoy con las energías renovadas ahí con las pilas puestas. Y espero que os veamos muy pronto. Muchas gracias por estar ahí como siempre. Un besote muy 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 grande y nos vemos mañana. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias.